Una propuesta de que Copeagri RL tenga bajo su administración en convenio con la CACO Saricense Seguro Social Algunos de Bais en San Sidro del General, es manejada en la cooperativa. Víctor Hugo Carranza, gerente general, dijo que está en estudio, pues se tiene que analizar si es factible o no para la empresa. Detalló que aún no se materializa ningún acuerdo. Bueno, es un proyecto que ahorita lo tenemos ahí, lo tenemos en estudio, está, digamos, anotado en nuestra agenda de posibles proyectos, pues para con el futuro tenemos que mirar, pues si efectivamente vamos a tener esa opción, efectivamente conversamos sobre la posibilidad, pero al día de hoy no se ha materializado todavía ningún convenio, ningún acuerdo, pues seguimos analizando, pues esta alternativa que en ese momento se comentó, y bueno, va a depender de las condiciones de viabilidad que el proyecto nos brinda. Pero que están haciendo algunos estudios y buscando información de lo que podría ser el proyecto. Sí, nosotros a nivel interno estamos mirando información básica, verdad, para poder tener una idea más cercana a lo que podría ser el proyecto y a partir de esa información, pues estar claro de cuál es la realidad, la lógica que el proyecto implica y a partir de ahí, pues si se presenta la oportunidad, poder tomar una decisión. Esa sería una de las soluciones para descongestionar el hospital Escalante Pradilla, ya que la intención es sacar la atención primaria de ese centro médico. Para ello, ya en la caja también tienen un terreno en tierra prometida, donde esperarían construir cinco de los diez evas pendientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!